este tema que vamos a reaccionar ahora nosotros ya lo habíamos hecho pero mi amigo acá mi amigo acá sí porque el problema fue por ti le llevó el disco duro a producción y no le dijo a producción que había otro tema y para editar y borró todo y hoy vamos a grabar otra vez este es un tema de más más seis junto a calibre me pone mal el tema quedó muy lindo una reacción muy chula pero este es por no decirle a la producción miren hay otro tema en otra carpeta edítenlo no le dijo producción borró todo y cuando yo le digo wey falta un vídeo no tuve yo que mandarle las pruebas pero el vídeo la reacción está grabada en la computadora pero la cámara no tiene imagen no se lleven señores no se lleven del olo es hablador la sombra siempre me boicotea todo señores delen delen like recuerden delen like comenten y compartan esta cosita porque nosotros venimos con una joya bacana vamos a reaccionar un tema de lo que se lo mandaron privado recuerden esto vamos a escuchar ahora un disparate pero vamos a darle con todo a otra cosa una pregunta espérate 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 ah no es que tú tienes bluetooth conectado ok no ah espérate puede ser no hacer dinero en la computadora cuidado apágalo apágalo el bluetooth espérate 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 o el celular no se puede apagar no se puede apagar dale con todo así hasta cuando hagamos la otra porque si cuando ven a ver una interferencia una buena rara recuerden que nosotros a partir del 18 hasta el 24 vamos a regalar 400 soles y eso es hubo uno que comentó eh 400 soles es el sueldo la mitad del sueldo mínimo de una persona sabe a mí yo digo a veces coño eh eh nosotros los seres humanos eso que lo manda espérate espérate no no tú sabes lo que yo digo ya lo nosotros los seres humanos sin saber que hay personas en este momento que no tienen ni tan siquiera un sentado para comprar quizá comida para ellos vienen se pueden plantar Y lo que nosotros hacemos Sea poco, sea mucho Lo hacemos de corazón No estamos obligados Nosotros queremos hacerlo Pero gracias a esos comentaristas también que nos defienden Y le dan en la madre del hijo del padre No, no, oye Cada quien tiene derecho a comentar lo que quiera Pero a veces hay comentarios que tú tienes que Por lo menos pensártelo Porque con eso nosotros lo que queremos Queremos hacer un aporte 400 soles, ok, no es mucho ¿Cuándo es low? Tienes que anunciar la vaina Del 18 al 25 No, como antes del 24 Ah, del 18 al 20, perdón, dijimos 18 al 20 Por ahí vamos a estar haciendo un live Y después vamos a elegir en el mismo live Quien se ganó los 400 soles Hoy venimos con Calibre y Diamond No, 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 van a llamar Vamos a dar una hora En el live Exacto, señores, ya las vainas están abiertas, pueden llamar Pueden llamar, fue el que llamó Si es la única llamada, pues se lo ganó Se lo ganó, exacto Me ponen mal De Massey y Calibre Calibre este, son infames Así que nos fuimos con esto Pasó, me va a hacer pasar vergüenza Como siempre La sombra dañándome la vaina Hay una chorna aquí Ajá Calibre de la zona infame Junto a la nueva cara de la música urbana en el Perú Massey Y siempre en los controles Bien Me pone mal tener el bate y no dártelo Eso atrapen, compártelo Tiene mi manera para Está duro Espérate ¿Y qué es? ¿Por qué se pone esa vaina? Él dice Me pone mal Cuando tengo el bate Pa' date Lo que sé Yo qué Yo puedo interpretar dos cosas Puedo interpretar Calembo O puedo interpretar Un tallo No, no, no El tallo El tallo Bueno, pues seguímoslo Un tallo Un tallo Si el DJ pone la música más alta De la tabajo se te sube la falta A la firme tienes algo que me mata Sí, dime ¿Qué te falta? Cuéntalo que esta noche tú estás soltera Y te fuiste de party la noche entera Tú ves Esa música nada más yo la escucho cuando yo vengo borracho en un taxi para mi casa Nada más Sabes, yo Eso no es una música para decir que Diablo, qué música más bacana Ponme esa música Tú ves que tú eres un tipo doble moral Ajá, dime Tú sabes por qué tú eres doble moral Dime, dime Porque yo te pongo a ti Vamos a ver Un tema de esos que tú conoces Dime un tema que tú conoces, un reggaetón El ditro amarillo Un diparate Te van a comer los comentarios Un diparate Señores, Wisin y Yandel, el ditro amarillo El ditro amarillo ¿El qué? Un diparate El ditro amarillo ¿El ditro o el litro amarillo? Gitro amarillo Gitro amarillo Un diparate Tú estás loco Disparate La que te está buscando que le sajoco Par Ella Sajoco Un diparate Tú estás loco Disparate para mí Eso cuando lo pones Ey, tienes que meter esto en su clásico Lo Cuando vaya a tocar Cuando vaya a tocar Óyeme Un diparate para mí Tienes que poner esos clásicos El ditro amarillo Un diparate para mí Un diparate para mí No, eso tú estás loco Un diparate de tema para mí Está loco Y es fácil ¿Y ese dique ahora que está sonando? Ella se pone caliente Si con limón la toco ¿Ella se pone caliente? Si con limón la toco Bueno ¿Dónde esa fábula me pone a mí? Escucha Es que ella Ella está tequila Tú sabías que si tú le pones un poco de limón A una persona en la piel Le das raquiña ¿Qué pasa papá? Le pones su cuti bacano Tú estás loco No me hable de eso Eso es ácido No me hable de eso Eso es ácido Eso es ácido Low, low, low ¿Ácido en la piel? No, no, low ¿Ácido en la piel? Si tú me dices en los ojos está bien ¿Ácido en la piel? ¿Dónde eso va con la piel humana? No va Que sí Entonces Si nos ponemos a análisis de este tema Dice Ponte eso en los codos Para que tú veas que te lo blanquea Que no va Entonces Este tema sí está bacano Para mí este está mejor que el chistro amarillo Pero el chistro amarillo Lo cantó Wisin y Yandel Se pegó en ese entonces Patita bien Uno hipócrita Vamos a la calidad Vamos a la calidad De aquellos tiempos a esta Esta tiene más calidad Uno hipócrita Vamos a la calidad Vamos a la calidad De aquellos tiempos Esta tiene más calidad Más calidad En el sentido de instrumentales Y arreglos Vamos a ver Producionales Vamos a ver Dale, dale Vamos a ver Pero me van a decir No, te está hablando Disparate No Vamos a ponérsela Chequea Chequea el instrumental De aquellos tiempos A este instrumental Señores Señores Escúchame Escúchame Ok En aquellos tiempos Eso era lo más duro Pero si vamos a arreglo Esta está más dura Hasta esa cámara Está aquí ya Que está así Ese es mi comentario Ese es mi comentario Mi hermano ¿Está bien? Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escucharla Vamos a escucharla Ahora tu comentario A mí me hubiese gustado A mí En esta parte Me hubiese gustado Que el chamaquito Haga el coro Al principio Y entre calibre Ok ¿Por qué? Porque como calibre Me entró aquí Me entró muy bien Me entró Sí Chequea Chequea No le estoy quitando Su mérito Al chamaquito No se lo estoy quitando Mira aquí Entra el coro Aquí Ahí hubiese puesto Tan soltera La mano entera Fuá 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 Soltera No sé lo que te dice Ahora viene Oye Está duro Mira Está bien Está bien No está tan mal Calibre es un exponente Ya podemos decir Vieja escuela Pueda decirlo así Puede ser que yo te he hablado Mierda Siempre Sí El muchacho Es su nueva escuela Más seis Puede ser que sea nueva escuela Puede ser que ya tenga un tiempo Sí Puede ser Tú nos puedes ver No me dejes No me estés jodiendo a mi Tú no puedes ver Yo no veo nada Muchachos Yo tengo lente Entonces Por eso Yo Ok Digamos que Calibre en esta parte Vamos a dejar Él como nueva escuela Entre Pero yo hubiese preferido Que sea Calibre que entre Y le dé después Porque Es como Déjame abrirte la puerta Sí Para que tú entres Y encuentres el camino hecho Me hubiese gustado Que Calibre sea Que empiece este tema Está bien Está muy bien Está perfecto Yo Esa es mi opinión Porque Al ver como Calibre Entró ahora Entró con esa potencia Está bien Entró durísimo No está tan mal No está tan mal Está perfecto Está bien No puedo hablar disparate Está bien Estoy quillao ya Eso es mi cuero Calibre también También le metió el codo También Le metió Porque estoy claro Que esta noche Está soltera Y te fui De la noche entera Entonces Ahora Habla de algo Es decir algo Espérate Lo que estoy Tú estás hablando demasiado Oye O si no Me pongo a beber Para no dejarte hablar Ah Más Oye Más Si ellos Porque no está mal La música No está mal No se puede ser mezquino Hay que darle Lo del Z A lo del César Está buena La música Está excelente No, no, no Está bien Está pasable No te digas que está bien No, no Es que es pasable Pero es una música Más que se puede desechar No, es que no es música desechable Solo público exigente Es una música de dos minutos No, solo el público Escúchame No hay música desechable Solo público exigente Es una música de dos semanas Escúchame Ese es mi criterio Sí, pero tal vez Dale Ellos en esa música Ellos en esa música Vieran metido Un tigre de puertorro Con un chinchín de sonido Hacen un buen recurso La cosa se podría de amar Amás Amar 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 fue que yo dije Pues decía más Dijiste que podías decir amar Pero es que no tiene como sentido amar No Es que dijiste la palabra mala Como que era No, no, no O sea, como que no cabe Le cabe Amar Porque de Dios de hacia amar Era más Mira En esa parte Que tiene que buscar Dijiste que no No, 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 no Yo estoy dando Un ejemplo Es que escúchame Porque cada quien tiene Un beneficio Su cosa es como hacerla Ok Yo te lo voy a poner más sencillo Puede ser que ya han hecho Su cercanía A uno de esos artistas Te va más bacano Silencio Así que ponte Tú no tienes esa vaina Dijiste que No, no me gusta O sea No, tienes que acostumbrarte Con esa vaina Manín Porque tú pareces Con esa vaina Un viejo Arriba de otro viejo Papá Noel Es verdad Es verdad Porque tú te ves Ahora cinco años menos Papá No, es que Tú me ves ahí Y yo estoy forzando La vista, mi loco Ah, no Pues tienes que poner Yo no te veo bien Yo no te veo bien Con esa vaina Tú pareces un viejo Loco, un anciano Me va a dejar ¿Y no te han dicho eso? La pareja ¿Quién? ¿Cómo que no? Un papi chulo Bueno Tú sabes que las mujeres Mientras más gordo uno está Uno dice Papi, pero tú estás en la línea ¿Y quién está hablando de gordo? No, no, un ejemplo ¿Y quién está hablando? Espérate Pero que estamos hablando de los lentes A veces uno se ve feo ¿Quién tiene que ver de gordo ahí? A veces ya te ve Yo estoy heavy Yo estoy en la línea Y eso que estoy rebajando Espérate Estoy rebajando A veces tú estás Y voy a rebajar más Espérate A veces tú te pones Tú estás medio raro Dice Qué bacano Tú a veces dices Coño, tengo unos pelitos Además Gracias que me gusta Cuando tú estás así Esas habladoras que son Mira Eso es para tú Andar espelurado Hablando del pelito Yo compré una máquina Para afeitarme Yo tenía un poquito de bala Pero a mí no me gusta Quitármela toda Ay Y yo sin querer Pienso que puse la máquina Para tumbarme un chin Cuando me bajé No tiene que dar Pero te ve bacano Te ve limpio No, a mí me gusta Si yo sé Te gusta Pero te ve limpio ¿Tú no ves que a veces Yo me dejo la vaina? Por eso es para poner El vaina un chin más Me gusta Ahora parezco una vulva No ¿Quién te dijo eso? Nada más me falta un clítoris ¿Quién te dijo eso? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tú estás loco Pues seguimos Mira Puede ser que ellos Ellos sí han tenido Una cercanía A ciertos raperos Pero tú sabes Que esto funciona Con números Lamentablemente En la industria ¿Qué fue que dije? Industria Industria Sí Dale, dale con todo Dale con todo El diablo Ok Esto es la industria musical Lamentablemente Es de números Sí Miran Miran los números Vamos a ver Cuántos números Tú tienes Para entonces nosotros Poder trabajar Lamentablemente Funciona así Esto no funciona Claro Muchos lo hacen Por vibra Medio vibra No importa los números Pero lamentablemente Lamentablemente Hoy en día Es número Igual dice una palabra Que dijo Doctor Strength Doctor Drake La instru... No, 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 no Lo dijo él Y lo dijo Un tipo que estaba En lo... En esto de... De que hace películas Que también rapea Un tipo que es moreno Sí, 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 sí Que él tuvo en... Que te usa de gorra Que él era de antes Él era de lo de esto De esto de... Q, 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 Q Algo por ahí Si una buena rara Yo sé que eran cuatro Como Q, Q Algo con Q Que ya eran cuatro Que tienen también Un reportaje Y toda una película En Netflix Ellos tienen el tema De la policía esa Hay una... Hay una... Hay un... Hay un... Una película Señores, se la recomiendo Se llama Beat En Netflix No sé si tú lo viste Beat Creo que sí Creo, dale Beat Esa canción Es como Beat Así el tema Y él dijo una palabra En la... Cuando un tipo Estaba haciéndole Instrumental Estaba haciéndole Instrumental El chamaquito El chamaquito Era él Supuestamente Que sé yo Estaba haciéndole Instrumental Instrumental Que sé yo qué Patatín Estaba siendo el hijo de él Ah, te sé yo qué Patatín Patatín Y él dijo una cosa Mi hijo O no sé Dígamela bien No sé No sé qué fue Él estaba ahí haciendo música Él o el hijo No recuerdo Y dijo Que la instrumental Tiene que hablar sola Claro Antes que tú hagas Un tema Antes que tú Le metas la voz Porque Si tú le metes la voz Tiene que ser Demasiado duro Lo que tú vas a decir Un cancerbero Un ejemplo Y cancerbero combinaba La pita dura Y la voz se dura Tú sabes Era un bum bum Antes y ahora mismo La ponen en República Dominicana Jeremia Épico Y es más que un dembow Llévate de mí Yo estaba en discoteca Que ponían cancerbero Y todo el mundo así Mira Y se siente la presión Así La vaina La vaina La maravilla No la vibra La carga Se pone el aire Se pone el aire Cargado Así Mira Así Así que tú piensas Que va a entrar Demonio Se pone cargado Porque eso es de Que vaina diabólica Y vaina de esas Que dicen Entonces La música El grupo se llamaba Creo que NW 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 Como Yo tengo el grupo Ahí de ellos Dale sigue Yo me sé Casi mente De la historia Media De la historia De ellos NW NW Ahí también Doctor Dre Era el dirigente De ese grupo De ese grupo En esa época Esa sí Este muchacho Que murió De VIH Que se me llama El nombre de él Ahí están ellos Sí Entonces Doctor Dre Dijo también En un reportaje Que le estaban haciendo Un reportaje Una documentación Que la música El beat Tiene que hablar solo Antes de tú Montarle las voces Entonces Lo que yo les recomiendo Todas esas chamaquitos Y personas Que están haciendo Instrumentales De reggaetón O de trap La música La instrumental Tiene que hablar sola Para tener Eso que diga Uno Uno no diga Esa fue una música Más que puede desecharse Vuelve y te repito Digo yo Vuelve y te repito Yo me estoy llevando De lo grande No hay música desechable Es un criterio mío Solo hay público exigente Te voy a decir por qué Ese es mi criterio Todo el mundo Fanático Que vayan a ver esto Que se fijen En todos los hits Que ha pasado Por el mundo Todos los hits Que son músicas Que se te quedan Para siempre Hasta la instrumental Cuando tú la pones Son hits Que tú dices Wow Seguimos Hablaba Para mañana Te dejo que siga hablando Por eso yo dije ahorita Me hubiese gustado Que sea Calibre Que empiece El principio Y ahora entrara Él Ahora entrara Así Mira Si yo la cojo Desde La parte de Calibre La parte de Calibre No la parte Donde entró Masei Sino Donde entró Calibre Y Calibre cantó Hizo el coro Y ahora Entra Masei Esa Para mí Esa iba a ser La combinación Perfecta Ahí Ya Coño Estoy parando mucho ¿Por qué te digo Que iba a ser La combinación Perfecta? Porque chequea Calibre terminó Arriba Después bajó Y cuando bajó En el mismo bajo Donde se quedó Ahí entra Masei Con ese instrumental Ahí Con ese efecto Tú sabes Como para acá Ahí entró Para ahora Para ahora Vení Y rompí arriba El repique Ahí ve Ahí ve Ahí me hubiese gustado Mejor Sí Un buen contraste Exacto No tose Mientras te comía La voy en el bose Y mami Ponte en pose En cuatro Que roce Modelame ese closet Con flow de diablita Fumando No tose Mientras te comía La voy en el bose Que una vez más La voy en el bose Dímelo 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 Leal Estamos rompiendo Lo estamos rompiendo Ahí 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 Yo hubiese preferido Yo El tema De excelente Eso soy yo Primera vez Oye Primera vez Yo poniendo reglas Hubiese preferido Yo Entra Calibre Porque ¿Por qué para mí Debió entrar Calibre Desde el principio? Porque en esta En esta colaboración Quien tiene Los números Ahí es Calibre Calibre le está dando La oportunidad A un nuevo talento Vamos a decir así Puede ser que no Pero vamos a decir así A que sea A que tenga esa exposición Para mí debió entrar Calibre Entró Calibre Calibre cuando Iba a terminar Bajó un poco La intensidad Así mismo Con esa intensidad De un poco baja Entró más seis ¿Viste cómo entró? Con esa percusión Ahí opacada Luego entra Repique Sube Ahora cuando termina En el Repique Debió terminar Con el coro Pero el coro Encendido Y esta Oye Encendido Y luego Seguí por ahí Y después se termina El cancho Señores Ustedes piensan Que ustedes no van A coño A igualar Coñazo Bajo a mierda Hace todo Lo que están haciendo Nosotros tenemos El mejor Aquí coño Dj Lo En cabina Tú estás loco No hay uno Como ¿Y qué? Yo lo que me estoy yendo lejos Porque Tú sabes de esta vaina Hay que darle Lo del César Lo del César Tú te imaginas A esa gente Hablando mierda Tú sabes Se inventaba Lo que sé Nosotros Es que estoy Quillado Pero yo lo entiendo Estoy quillado Y feliz Deja que llegue el viernes Vamos a terminar Aquí Y tú me saltas Con eso No Vayan al canal De Calibre Y de Masei Y díganle Que nosotros Hicimos una video Reacción El tema está excelente Para mí Un tema excelente Muy buen Muy buen Perreo Lo único Que yo En mi opinión Hubiese preferido Sin quitarle Lo mérito a Masei Que sea Calibre Quien abra el tema Y sea Calibre Quien lo cierre En qué sentido Calibre entró Maciel hace coro Calibre sale Maciel entra Con su Estrofa Y vuelve Calibre y cierra Para que Seguimos Altyazı Masei